¡Qué lindos! Me encantan los dibujos No olviden que estamos los miércoles, viernes y sábados en la plataforma morada ¿Qué tal mis buenas gamers? Yo soy JR Yo soy Sara Y bienvenidos a Juegos Rec En esta ocasión les traemos el video de Just One More de League of Legends Es el momento en que me imagino que cada vez que quieres terminar una partida desgraciada de esa Una más Sí pica de los directos Así que ruedalo chicos Bueno aquí lo primero que se ve es un par de amigos Tranqui En casa Es como estilo anime como el otro Está demasiado bello Pero tenía poca vida ¡Ay no me digas el tiburón! ¡Una, dos, chao! ¡Chao, Lin! ¡Una más! ¡Una más! ¡Qué lindos! Me encantan los dibujos ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Uf! ¡Eso, allá! ¡Ya ves! ¡Vencedores! ¡Hasta que apareció... ¡Cartus! ¡Oh! ¡No! ¡Y este día ya! ¡Pasaron toda la noche jugando! ¡Una más! ¡Buenísimo! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Demasiado, demasiado real en la vida! ¡True! Y bueno, esa fue nuestra reacción Díganos que les parecen los comentarios Y no olviden suscribirse darle a la campanita Notificaciones para más contenido en el canal Y por supuesto le damos un agradecimiento especial a los miembros del canal y a los suscriptores de Twitch ¡Gracias! ¡Gracias! Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!